Hola amigos, bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone in Motion, un canal donde hacemos videos acerca de drones y donde cubrimos las noticias más relevantes acerca del mundo drone. Hoy estamos aquí amigos con noticias de último momento en cuanto se refiere al DJI Inspire 2 y las posibilidades del Inspire 3. Vamos a estar hablando acerca de toda esa información en el video de hoy, así que no se la quieren perder amigos, créanme. Pero antes de empezar con el video, si ustedes quieren participar en el giveaway del Mavic Air 2, todavía no es muy tarde amigos, tienen hasta el 14 de octubre para suscribirse, ya que el 14 de octubre vamos a mediodía, vamos a estar anunciando el ganador del giveaway. Entonces, si ustedes quieren participar en la oportunidad de ganar un DJI Mavic Air 2 gratis, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal y es todo, es muy fácil y sencillo. Así que amigos, si quieren participar ya saben que tienen que hacer, suscribirse. Si son nuevos en el canal, son las instrucciones para participar en el giveaway. Así que con eso dicho, vamos a empezar el video del día de hoy, que es uno muy emocionante amigos, uno que no esperaba, pero las noticias han llegado. Vienen de parte del drone DJI, y vamos a estar hablando hoy acerca del DJI Inspire 2, este drone que tenemos aquí en pantalla. Es un drone icónico de la marca de DJI, es el mejor drone en cuanto se refiere a cinematografía y videografía profesional. Este drone amigos, si ustedes lo quieren conseguir ahorita, no pueden, simplemente no lo pueden conseguir. ¿Por qué? Porque está, no está disponible, está out of stock, está, no hay inventario de este drone. ¿Por qué? Hay dos posibilidades, pero antes les voy a enseñar aquí la imagen para que lo tengan de prueba de que está fuera de inventario. Esto es en la página oficial de DJI, ¿ok amigos? Bueno, entonces, esa es la imagen que tenemos acerca del Inspire 2, y ahí pueden ver que no hay ningunas unidades disponibles a la venta. Entonces, acá tenemos dos posibilidades amigos. La primera, que hay que no tienen suficientes unidades para producir en la fábrica, y simplemente no tienen unidades para vender. Pero lo cual yo no lo creo muy, muy real eso, debido a que el Mavic Air 12, el Mavic Mini, el Mavic 2 Pro, todos sus demás productos de DJI están muy bien abastecidos y hay mucho producto. Después tenemos nuestra segunda opción, y la por la cual yo me inclino más. Que es la siguiente amigos, con la salida del Mavic Air 2, unas semanas antes, empezamos a ver en la página de DJI, que el Mavic Air 1 se empezó a agotar en el color blanco. Después el color negro, y después el color rojo. Hasta que tuvimos las tres versiones fuera de inventario, no había inventario del Mavic Air 1. Y después, unas dos semanas después, tuvimos el lanzamiento del DJI Mavic Air 2. Entonces amigos, si seguimos esos patrones, si hacemos ese análisis, de lo que ha pasado últimamente con los drones de DJI en la fecha de lanzamiento. Pudiéramos asumir, que muy probablemente, pudiera pasar lo mismo con el Inspire 2. Lo cual significaría, que DJI está preparando un Inspire 3. Y que en breve, un par de meses, a lo mejor finales de año, o principios del siguiente año 2021, veamos un DJI Inspire 3. Entonces, no se me ha descabellado amigos, debido a estas noticias que tenemos al respecto ahorita, acerca del Inspire 2, de que está fuera de inventario. Entonces, les querían compartir esta noticia, quería que estuvieran informados, para que supieran que un Inspire 3 pudiera estar en camino de parte de DJI amigos. Entonces, todavía no tenemos más información al respecto. En cuanto tengamos nueva información, nos vamos a mantener aquí informados en el canal. Así que recuerden suscribirse, para que no se pierdan de esas noticias. Así que con eso dicho amigos, es todo por el video de hoy. Y nos vemos en nuestro video de mañana.